Wey, wey, wey Cumbia, con mi dulce lamento Porque tu sonrisa es dulce y agradable como el viento No se cansa de gozar ni de mover la cintura Negrita pa' bailar, poquita de fruta madura En la rueda de cumbia, la sangre más se sofoca Cuando aprieto a mi negra, la sangre más se sofoca Con mi cumbia merita, la sangre más se sofoca Ay, yo nunca me canso La sangre más se sofoca La sangre más se sofoca ¡Que fue el pueblo! ¡Viva Don Gabriel! Wey, 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 con tu cabellera larga A todo el mundo tienes locos Y este ritmo es sabroso Oye, morenita candela No se cansa de gozar ni de mover la cintura Negrita pa' bailar, poquita de fruta madura En la rueda de cumbia, la sangre más se sofoca Cuando aprieto a mi negra, la sangre más se sofoca Con mi cumbia merita, la sangre más se sofoca Ay, yo nunca me canso La sangre más se sofoca Así se ve todo el huevo Yo nunca me canso ¡Vamos a la calle! ¡Cancarlo!